El sacrificio de más de 59 mil cerdos durante el primer trimestre de este año produjo casi los 7 millones de libras. Ello permitirá un buen abastecimiento y precios estables en los mercados del país. Este crecimiento de la producción de carne de cerdo se ve reflejado por el crecimiento del 51% en los inventarios de cerdo en granjas, lo cual registraron 51 mil 423 cabezas. También se ve reflejado por mejoras en los rendimientos de la carne de cerdo producido por las mejoras en la implementación del manejo de buenas prácticas pecuarias y la alimentación de los cerdos con alimentos balanceados. Según monitoreo del Ministerio Agropecuario, en los mercados hay más de 155 mil quintales de maíz con un precio promedio de 6 córdobas la libra, así como abastecimiento de hortalizas y granos básicos. Y 143 mil 386 quintales de fríjol rojo a un precio promedio de 20 córdobas la libra. En cuanto a las hortalizas, todas reflejan buen nivel de abastecimiento. Tomate 125 mil 559 cajillas de 50 libras, cebolla 33 mil 244 quintales, chiltomas 72 mil 227 mayas de 50 libras. Más de 95 mil cajillas de huevos se encuentran a la venta en todos los mercados, así como 183 mil 798 libras de queso. Ambos productos reflejan un nivel de inventario igual a la semana anterior. Tania Joya, TV Noticias.